Capítulo 3 La portada Todo empezó un día en casa de Quachiloa Entre chupitos de tequila me enseñó un dibujo que hizo un tiempo atrás Me pareció idóneo para la portada del disco A partir de ahí comenzamos a realizar distintos bocetos Hasta que tomamos la decisión de digitalizar el dibujo original Para poder tratarlo con libertad Las ideas se sucedían una tras otra Pero no llegaban a convencer al resto del grupo Así que decidimos volver a la idea original E integrar la estructura cubicular en un paisaje La reacción del resto de la banda al ver el resultado final fue ¡Wow! ¡Es maravilloso! Y así se quedó Una vez decidimos usar mi dibujo Comencé a trabajar en su digitalización Fue un proceso largo y entretenido Pero que una vez hecho Nos facilitó mucho las cosas Ese diseño Integrado en un paisaje natural Nos pareció que encajaba con el concepto del álbum Empecé a trabajar codo a codo Con Fran Pezzo Y los dos coincidimos en que el resultado Debía ser algo fuera de lo común Con algún toque surrealista Y sin dejarnos llevar por lo que se supone Que tiene que ser una portada de funk, rock o reggae Tratar de hacerlo más nuestro Más Yamindou Gracias a esta ausencia de patrones Conseguimos un resultado que llama la atención Además de complacer a los ocho integrantes de la banda Así es Fake Town ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.